La promoción de una torre de viviendas en una parcela municipal en la finca Santa Marina es todavía más sorprendente si se tiene en cuenta la actual situación jurídica en la que se encuentra la urbanización de esta área de reparto. Las reclamaciones judiciales de tres reversionistas que reclaman derechos de propiedad sobre parte de la parcela de Flajer mantienen desde hace meses una anotación preventiva en el registro de la propiedad, que impide a la espera de la resolución de un recurso de Flajer desarrollar esta finca mientras no se pronuncie el juez. Aunque Flajer ha presentado este recurso contra el bloqueo judicial para por lo menos comenzar la urbanización, la demora pone en peligro todo el desarrollo urbanístico de la finca Santa Marina. Según el acuerdo que mantenía Flajer con el Corte Inglés, la promotora tenía que poner a disposición de los grandes almacenes la parcela libre de cargas a finales del año pasado. El plazo se amplió, pero según algunas fuentes vence de nuevo al terminal febrero. De no resolverse el conflicto judicial en un tiempo prudencial, la empresa podría rescindir el contrato con Flajer y desechar la oportunidad de implantarse en Ourense, o al menos en el lugar donde tenía previsto. Esta hipotética decisión del Corte Inglés tendría además un auténtico efecto dómino sobre el resto del proyecto, ya que para Flajer la superficie comercial es el buque insignia del proyecto. A todas estas circunstancias hay que añadir la actual crisis inmobiliaria, que sumerge de momento el proyecto de Flajer en la finca Santa Marina en una incertidumbre.